Podría decir, es lindo volver a ver este logo, o sea, me siento así como con una regresión. Ay, mira tú, qué lindo, como dices vos, mira vos. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos de tener a King Africa, acá vamos a recordar un poco de cuáles fueron sus inicios, porque hay una década que no lo olvide que lleva marcada en su corazón, esa década fueron los 90. Hay muchos chavitos, por decirlo así ahora, ¿qué es King Africa? ¿qué canta King Africa? No se preocupen porque también tiene éxitos nuevos que nos vamos a revelar el día de hoy, pero vamos a hablar un poco sobre esa trayectoria. Inicios, mi querido King Africa. Inicios, 1992, en New York City, la discoteca más mítica de Argentina, de Buenos Aires, donde iba toda la farándula y bueno, obviamente esa discoteca donde muy pocos podían entrar, de hecho, la primera vez que fui no me dejaron entrar, tuve que cambiar mucho mi imagen para pertenecer, a ese círculo de gente selecto, hasta que de ser como un patito feo, me volví popular en esa misma discoteca y el Dick Shockey se hizo amigo mío y ese Dick Shockey estaba formando una productora que fue David Mortales y de tan buen bailarín que era, me quisieron probar cantando, era la época que sonaba Doctor Alvan, que sonaba Snap, que sonaba CMC Music Factory, entonces era como que ellos querían lograr un producto de habla hispana o latinoamericano, pero con esa imagen, digamos, entonces es como que mi imagen era muy buena para eso, más que después fuimos incorporando a mis bailarines y todo lo que fue la imagen de King Africa en los 90, y como la estética, tenía una estética muy Doctor Alvan, entonces, bueno, eso hizo que grabemos el africano, que fue el tema que le da el nombre a la banda, digamos, que le da el nombre, la entidad, ¿no?, y la impronta que después quisimos, quisimos poner, digamos, a servicio del público, por decir, al servicio de la diversión de la gente, ¿no?, o sea, una identidad tan fuerte y viniendo a Argentina era como que Argentina prácticamente es un lugar donde no existe la gente de raza negra, entonces, o sea, lamentablemente, y digo, porque, bueno, nos pondríamos a hablar de historia y sería un poco oscura la historia de por qué, pero, bueno, siendo un país de predominancia de raza blanca y muy europeo, que aparezca, digamos, una banda argentina con negros, que éramos argentinos, mulatos, negros, y algunos integrantes brasileños, ¿no?, después se fueron sumando y, bueno, eso lanzamos el, me voy por las ramas, perdón, pero lanzamos el africano, después vino Ponte lo Pónselo, después vino Salta con el primer disco, después, bueno, empezamos a recorrer Latinoamérica, a recorrer Chile mucho, por ejemplo, bueno, Chile es el, digamos, es el país número uno donde fui más famoso y el que me proyectó internacionalmente, después salió el disco al palo, al palo, 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 palito, palo, exactamente, salió, salió al palo con Mamá Yo Quiero, y obviamente eso fue también como un, como un, una, digamos, como un recargo de energía y que en África siguió sonando y siguió subiendo a nivel Latinoamérica, llegar a Colombia, Guatemala, México, Estados Unidos, recibiste premios, estuviste candidato también a Billboard, también estuviste en Viñas, exacto, sí, 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 tuviste una trayectoria realmente muy marcada en una generación, en una tendencia donde todo el mundo, cada que es una discoteca o ibas a una fiesta, estaba de Salta a Salta, y ese era con el que se encendía. A pesar de ser el tema que había sido más sonado en aquella época, ahora podríamos decir, la evolución que ha tenido la música, cuéntanos un poco ese, este, tu concepto que tienes de la evolución que ha tenido desde el momento en que tú estabas en todo el apogado de los noventas, hasta ahora que se mantiene, pues, el tema urbano y todo lo demás. Bueno, primero evolucionó el mercado de la música, ¿no? O sea, hoy no existe, digamos, prácticamente el disco como institución ya no existe, si bien las discográficas se les sigue llamando discográficas, pero bueno, hoy digamos que son grandes compañías de management, grandes compañías que, digamos, que instituyen o que instauran a un artista por un lapso de tiempo, la vida útil de un artista, si realmente no es un artista urbano, normalmente son muy pocos los que se, no sé, se me ocurre, Nicky Jam, Daddy Yankee, los que van permaneciendo, digamos, ¿no? Y muchos van desapareciendo, cambian las marcas, bueno, con lo mismo que pasa con el mercado de la cumbia y todo eso, entonces es todo más pasatista, lo que existe hoy, por ahí mañana no existe. Entonces es mucho más arduo para un artista mantenerse, digamos, vigente hoy día que en los noventa, cuando todo estaba vehiculizado, todo terminaba en algo material, que vos entrabas a una tienda como casatía, o entrabas a una tienda incluso de discos, existían las disquerías, vos ibas y te apropiabas de la música, ¿no? Para tenerla, o estabas con el grabador en la radio y el locutor te la pisaba a propósito y no te la podías grabar, entonces no existía la piratería. Bueno, o sea, todo eso pasó, ¿no? Y obviamente, sí, también pasó algo del 2010 o 2005, no recuerdo cuándo pasó, es como una bomba atómica que arrasó todo, que es el reggaetón, ¿no? Y digo así porque nadie recuerda cómo pasó ni cuándo pasó, entonces, pero pasó, parece la película de Terminator, esto, y vino y explotó todo y copó todo y se adueñó de todas las generaciones y bueno, entonces después vino el trap, que sí es un género que me parece un poco más interesante, digamos, el reggaetón tiene mucho más que ver con las vivencias de los reggaetoneros, que también tienen una cultura muy particular y bueno, o sea, viendo un poco, entendí un poco más el reggaetón cuando vi la serie de Nicky Jam en Netflix, entendí un poco más de dónde viene culturalmente y por qué las letras son como son y todo eso, entonces, como dice mi amigo Sandy Papo, que de hecho Sandy, ¿no? Dice que nosotros hacíamos música que no dañaba la juventud, ¿no? O sea, que no les metía, digamos, esa temática en la cabeza, sino que podíamos invitar a bailar y a divertirse a la gente tocando temas totalmente, o sea, neutros, ¿no? Porque salta es lo que uno hace cuando escucha rock, cuando escucha la música que le gusta, ¿no? O sea, toda la música moderna cuando vos vas a ver un recital, inclusive, no sé, vas a ver a Coldplay y cuando toca, no sé, a Night Full Stars, todo el mundo... Entonces es como que, en definitiva, es un tema que sintetiza mucho salta, ¿no? También por acá todos nuestros amigos, ahí está Heidi, por acá está también nuestra amiga Karina Pulache, como siempre, conectadísima con nosotros y por acá nuestra amiga Raquel dice, ¡Oh, su pelo! Es verdad, en los noventas no tenía... Al menos no era tan largo... Es una buena pregunta eso, es una buena pregunta. Si uno ve los videos de Viña del Mar que andaban por ahí, hace un rato los estábamos viendo acá, antes de que empezara la nota. Sí, bueno, yo era pelado, soy el primero que era pelado de joven y peludo de viejo, pero lo que quise hacer un poco, ya que en los noventas... El afrotípico del mulato ecuatoriano... Así es, saludos a la gente de Esmeraldas. Saludos a la gente de Esmeraldas, que los guardo en mi corazón, esos dos shows, terribles. Sí, mil anécdotas en Esmeralda, Atacame, todo por ahí, es como que mi corazón quedó ahí en Quito, la verdad. Ah, pero bueno, de Guayaquil también tengo anécdotas. Bueno, y un poco quise sintetizar la imagen de King Africa en una sola persona, ya que King Africa era yo y la gente se creía que era un grupo y no, era yo. No, era solito, eran los bailarines. Era yo, soy yo, y hoy quise sintetizar la imagen que tenía, digamos, la troupe de King Africa en mi persona. Qué chévere, la verdad es que tener las King Africa para mí significa bastante, porque marcó una década importantísima. Yo le digo, yo estaba en el colegio y yo bailaba tus canciones, y uno me dice, yo era pelado también. ¿Cuántos años tenías? Arranqué a los 19 años con King Africa. En 1992 tenía 19, y digamos, cuando explota King Africa ya tenía 20. Y bueno, yo cumplo 47 el día viernes, así que voy a cumplir mis 47 años en Ecuador. ¡Pas el cumpleaños! El día de la música, aparte, el 21. Por ahí te tengo un regalito, espero que te guste. Pero ya vimos a lo de hoy, ya vimos a lo de hoy, todavía no. Suspenso, suspenso. Oiga, mi querido King, bueno, ya nos he explicado un poco su trayectoria, pero se vienen nuevos temas, cuéntanos un poco sobre esos temas y dónde te estarás presentando el 22, creo, ¿verdad? 22 y 23. El 23 acá en Guayaquil, en el Coliseo... Volter Paladines Polo. Muy bien, muy bien, porque no, no me... Me lo trato de aprender la memoria y no me sale. Y en la Casa de la Cultura, sí, porque todo país tiene su Casa de la Cultura, en Quito, voy a estar el 22 festejando mi cumpleaños con toda la gente de Quito. ¿Cómo se llama la gente de Quito? Los quiteños. Vamos a estar con todos los quiteños, cantando el feliz cumpleaños, seguramente. Va a ser muy emotivo. Y bueno, y al día siguiente acá en Guayaquil. En Guayaquil. Y lo siguen, estaremos sentiendo el 23, estará acá en el Volter Paladines Polo. Todavía tienes chance de ir, eres noventero, no te puedes perder porque va a ser increíble. Ahí estaremos, brincando, saltando, por supuesto, recordando cada uno de los éxitos de esta maravillosa década. Bueno, ¿qué más nos puedes contar? ¿Qué has visto de diferente del Guayaquil de antes con el Guayaquil de ahora? Lo poco que recuerdes. ¿Ya te comiste tu encebollado? Hay cosas que no como. Tengo una dieta muy particular que es, en realidad, es la dieta keto, que es muy conocida y está muy de moda ahora. O sea, digamos, es la alimentación que para mí debería seguir el universo. Porque me ha hecho muy bien, me ha hecho muy bien en todos los niveles. O sea, una persona no es solo cómo se ve, cómo le queda la ropa, sino que cómo piensa, cómo siente. Inclusive, se modifica mucho la forma que uno siente, uno se vuelve mucho más simple, mucho más sencillo. Y aparte, por eso, el bienestar viene por todos lados, viene de forma integral. Entonces, hace dos años que hago alimentación keto. O sea, que por ejemplo, carne con cebolla, sí, no sé qué es exactamente en encebollado, pero generalmente busco parrilladas, que la parrillada existe casi a nivel mundial y básicamente es la base de la pirámide ketogénica, digamos. Ah, mira tú, interesante. Por eso es que el chico está muy bien, ¿ah? Físicamente. Y con 47 años puedo hacer dos shows seguidos. Puedo saltar. Puedo saltar, muchas cosas que no podía quizás hace dos años terminar un show y me quedaba dormido, ese tipo de cosas. Tengo otra energía, otra pila, así que buenísimo. Bueno, sí, te cuento que nosotros estamos emocionados de tenerte porque estamos dando inicio a nuestra fiesta. Aniversario de Almacenes Tía, 59 años. ¿Y sabes qué? Nosotros estamos regalando autos, motos, órdenes de compra para nuestros queridos clientes que siempre están comprando en Almacenes Tía. Y este día sábado vamos a tener sorteo, así que este sábado tendremos nuevos ganadores. Así que ya sabes, solo compras en Tía. ¡Qué hermoso cabello! Bueno, y teníamos canciones, mi querido Jonathan. ¡Listo! ¡Escuchemos entonces! ¿Y este tema cómo se llama? Esto se llama Humayé, como el original. Es una versión de Humayé de Major Lazer. Es una banda formada por Diplo y unos jamaiquinos que se juntaron a mezclar lo que es la música Dancehall con la música, con el EDM, que es la música Electronic Dance Music. Y es un poco el sonido que me hubiese gustado a mí si fuera un artista hoy, ¿no? O sea, me parece súper diferencial, me parece súper conectado con lo que es Jamaica, que es algo que obviamente si llevo este look es porque me llama la atención, me gusta el reggae, digamos, es mi música para escuchar cuando no escucho, digamos, cuando... O sea, si tengo que elegir escuchar música, primero... No sé para qué pago Spotify si tengo un playlist que me lo podría quedar y listo, porque escucho siempre el mismo playlist de reggae y voy agregando, sí, cosas, canciones nuevas y obviamente sí me permite estar conectado con todo lo nuevo que sale. Después, bueno, hay otro tema de Charlie Black. ¿Lo tenemos también acá? Creo que sí. Se llama Baila como un animal y, bueno, también está basado o inspirado en Vialyo Aparte Animal. Ahí está. Exactamente. O sea, es muy parecido, básicamente es trasladar al español y a mi concepción de cómo podría haber sido la canción, ¿no? Este tema se versionó, lo versionó creo que hasta Daddy Yankee, si no me equivoco. Lo versionaron muchos, muchos artistas. Bueno, obviamente a mí me gusta mi versión, que es la mejor. Y bueno, también he versionado a Pitbull. O sea, he hecho muchos temas que realmente me hubiera gustado hacer a mí y hoy como la industria tiene esa cosa medio deforme, pude agarrar y apropiarme de las canciones y hacerlas, porque de hecho no están a la venta en mis redes, arroba KingAfricaMusic. Si ustedes quieren tener esta canción, me la piden y yo se las entrego de forma gratuita. Les entrego el link de descarga. Así que nada, o sea, de las tres canciones nuevas que hay, vienen muchas más, pero bueno, tiene que ver con detalles de producción y que mi productor también es artista. Entonces es como que tenemos que encontrar el tiempo para seguir lanzando temas nuevos, que enriquezcan. Básicamente lo que me gusta de lanzar canciones nuevas es que enriquecen el show y le dan a las nuevas generaciones sonidos más cercanos y más conocidos a ellos. A todos nos hace bailar la música que late en el momento que late nuestra juventud. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se convoca a un público a llenar un coliseo, a llenar la Casa de la Cultura en Quito el viernes, se convoca a la gente a bailar y a vibrar con los artistas que los hacían bailar a ellos. Pero a la vez esos artistas tienen que lograr encontrar un nexo con las generaciones más nuevas y tener sonidos que hagan bailar a las generaciones más nuevas. Bueno, es que definitivamente cuando escuchamos ese tipo de ritmos, realmente inmediatamente el cuerpo busca vibrar. Y si me lo subo un poquito, Heidi, para que nuestros amigos que están también escuchando en la Triple W. Tía, ahí está. Ahí está aquí. Es increíble cómo te puedes encender inmediatamente con ese tipo de canciones. Así que invitamos a la generación de los 90 y a la nueva generación también a probar estos nuevos ritmos. Viernes en Quito en la Casa de la Cultura, sábado en el Voltaire Paladines Polo. Así que no te lo puedes perder. Así disfrutábamos, gritábamos, saltábamos y todo lo vibramos con King Africa. Contactos, redes sociales, mi querido Kim. Todas las redes sociales, arroba KingAfricaMusic, sino más fácil, kingafricamusic.com Y de ahí hay una ventana al Facebook, una ventana al Instagram, una ventana al Twitter en donde hablo más de nutrición y de política. ¡Ah, miráos! Así que sí, el Twitter lo uso más para hablar con médicos y con toda gente que está en este tema del keto. ¿Cómo surge ese cambio? Porque todo viene por un cambio. Algo radical en tu vida debía haber pasado para decir, bueno, ahora voy a comer y alimentarme de esta forma. No, o sea, ¿qué puede pasar? En realidad la alimentación a nivel mundial está diseñada para que vos de los 30 en adelante te conviertas en un paciente y lamentablemente si uno saca determinados grupos alimenticios que culturalmente nosotros tenemos como incorporados, ¿sí? Y no lo voy a decir porque obviamente yo no me quiero tirar contra ninguna industria, pero digamos hay cosas que, o sea, la bajada, digamos, a nivel desde Estados Unidos en general es no comas grasa, no comas proteína, no necesitas tanta proteína, la proteína te va a hacer mal a los riñones, la grasa te va a tapar las arterias y en realidad lo que te mandan a comer es lo que te produce todas las enfermedades, los cereales y todo ese tipo de cosas. Entonces cuando uno saca esos grupos alimenticios, inclusive muchas cosas como la fruta que parece tan inocente, en realidad en exceso y en el exceso que nosotros, nosotros tenemos un acceso a la comida muy... o sea, vamos a un comisariato y compramos verduras, todo en un mismo lugar y podemos llenarlas a las cenas. Y cuando éramos en los orígenes de la humanidad, uno si comía una naranja cada seis meses era un montón y ahora nos metemos el jugo de cuatro naranjas en un vaso y lo tomamos. Y estamos hablando de algo natural, todavía no nos metimos con la comida procesada. Así que bueno, nada, si me ponen a hablar de esto, tengo mucho más para decir que como artista, pero me parece que pueden buscar en internet, hay una página que se llama dietdoctor.com que es gratis y ahí está toda la información de por qué engordamos, qué nos pasa hormonalmente cuando comemos y bueno, un montón de cosas que quizá mucha gente le puedan salvar la vida como me la salvó a mí. Bueno, qué chévere saberlo entonces. Bueno, mis queridos amigos, no nos queda más que despedirnos. Agradecer como siempre a nuestros queridos invitados. Gracias de verdad por estar acá en nuestro aniversario 59 de Almacenes Tía y por supuesto, chicos, nos despedimos de King África. Viernes en quinto de sábado en Guayaquil. Volte a el Paladines Polos. ¡Chao! Y nos vamos saltando, nos vamos saltando. ¡Chao! 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 ¡Vamos! ¡Sin parar! ¡Y salta, y salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Y salta, y salta! ¡Y salta, 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 salta! ¡Y salta!